¿Qué era? De hecho, la que salió en la miniatura. Me la quiero poner, me la quiero poner. ¿Dónde caí ahorita? Ah, caí random, ¿verdad? Vamos a empezar donde gané. No, no, no. Otra parte diferente. Un lugar donde nunca vaya. Albercas. No, ahorita caí en albercas. Acumulaciones. Sí, acumulaciones. No me gusta. Pero ya, ya caí. Ya no hay vuelta atrás. Avisaí, Samir, Álvarez, hermano. Gracias por haberme seguido y bienvenido, ¿eh? Ven, me hacen caso de que Ana Sofía. Ya no te deja, Luischo, que no pasa nada, bro. La lince por el color. Increíble, ya sé por qué. Joyita. Joyita de skin. Es mi buena skin. 84 con partidas. Andan... Andan fuego, ¿eh? Andan fuego, ¿eh? Se llamaba antes de la muerte. ¿Ah, qué, qué? De la muerte. Lo mames. Vamos a cambiar en Instagram. ¿Hay alguien conmigo? No, antes de la muerte. ¡Uuuh! ¿Servirá esto para tirar eso? No. ¡Uh! ¿Abra minis? Lo dudo. Pero no me puedo arriesgar a que me maten. Me mataban más rápido. Bueno, me gustó mucho. Creo que alguien viene agachado por aquí. No sé si es mi imaginación. ¡Uh! Gana esta partida. Te dan 85 estrellas. ¡Uuuh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Hay que jugar con la misma suerte de ahorita entonces o qué? ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena, bro! A ver, bro. Haré lo mejor que pueda. Escucho otro cofre. Eh, tranquilos. Tranquilos, porcos. Tranquilos, porcos. Estoy seguro que es hacia adelante. Ah, ¿era arriba? No, aquí está, adentro. Tengo que matar a alguien con pistolita. Ok. Me la juego. Me la juego. Voy a sacrificar 85 estrellas por hacer una misión. Me la juego. Me la juego. Estaba abajo. Ya sé dónde lo puedo encontrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy. ¿Oh, siguió disparándome? O sea, ¿sí pensó que yo era esa cosa? Oh, no, güey. Chale, se quedó con mi escudo. No puedo perder. No puedo perder. Por eso me voy. Qué lástima. Ah, se quedaron peleando otros dos. Uy, ¿hay alguien con trampolín? Acaba de llegar, acaba de llegar. Este men acaba de llegar. Este tipo va a hacer una misión o algo, ¿no? Que es guti, rezo por compartir, hermanito. Bienvenido. Gracias por todo. Necesito encontrar minis, pescados, algo. O sea, ni siquiera hay para pescar. Ah, la zona está lejos. Vamos. Uh-huh. Chale, se quedó con tu escudo. ¿Sí vieron eso? ¿Cuánto tiempo ibas jugando en PC? Llevo poco. Como un año. No, la verdad no me acuerdo, ¿eh? Es como en julio de hace dos años ya. ¡Hala! Algo así. ¿Y junio? Por ahí, por ahí, por junio. Acaba de haber uno de estos para llenar vida. Tiré la pistolita. Qué menso. Tenía que hacer una misión con la pistolita. Hola, José Eduardo. ¿Cómo estás, bro? Chale, con tu escudo. F-Sota. Mi escudo. Ya fue mi escudo. Chad, escriban notify. Así como está escrito en el comentario que está fijado. Si quieren que les llegue notificación. Cuando recién empiece directo. Uy, bota todas tus armas y gana la partida por 120 estrellas. Sin armas. ¿Y con qué lo mato? Si ya no hay trampas. Dime con qué lo mato y lo hago. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Ok, si alguien tiene capturadora. O un programa para grabar la pantalla. Grabe esto. Grabe esto. Dale, Jesús. Ok. Necesito encontrar un lugar para pescar. Si no pesco, no gano, básicamente. Damn. Bota todas tus armas. No way. Notify. Buena, bro. Ok. La idea es que nadie me encuentre. Ya viene un tipo atrás de mí. Increíble. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Nunca se pongan la mochila de Travis si quieren jugar muy fregón, ¿eh? Que por lo que están viendo en pantalla, la mochila de Travis se puede ver desde lejísimos. ¿Buscarás latas? No. ¿Con las latas se puede matar a la gente? Está bien difícil ganar por la zona en este modo, ¿eh, chicos? ¡Hala! Ok. Va a estar bien difícil esto. Chale, antes con trampas, te creo. Pero ahorita sin trampas. Caralina, gracias por escribir Notify. Buenas noches. Hola, Dante. ¡Uf! Ey, compártanme en directo. Que lleguen 100 personas mínimo. Venga, venga, compártanme en directo. Aparte que aparecen en pantalla, chicos. Eso es una joyita, ¿eh? Eso es una joyita. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¡Ah! ¡Qué miedo! Ok. ¿Necesito ir a pescar? Sí o sí. Si no pesco, me muero. El problema es... ¿Cómo mato al último? No creo que la zona se quede tan grande. ¿Qué onda, Gael? No creo que la zona se... Gael, jamás nos dijiste cómo se llamaba el streamer que maté ayer y se enojó. Por favor, pregúntenle a Gael cómo se llamaba que jamás nos dijo y me dejó acá con la intriga. También voy a necesitar un chorro de escudos. Materiales. Esto va a ser complicado, ¿eh? ¡Agh! ¡Vamos! ¡Escudos, escudos! ¡Mira qué mucha táctica! ¡Ahh! Ok, ¿esto no es arma? ¡Ahh! ¡Ala, ala, ala! ¿Aca hay Skull? Digo... ¡Está un minis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go, Sean! ¡No, ya viene la zona! ¡Qué menso! No puedo perder vida, pues voy a ganar a pura vida. ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ah, ah, ah! No me bajes vida. Gracias, gracias, gracias. Ok, ok, ok. Necesito ir a pescar, sí o sí. Necesito ir a pescar, sí o sí. Chale, ¿cómo le hago para ir a pescar? ¿Se bajan de calidad una vez terminados? Te juro que lo veo en HD, pero me re... Sí, sí se bajan. Hoy lo puse... Vi que algunos directos, cuando transmite 720, se guardan así. Hoy estamos 720, a ver cómo se ve. Hasta terminar no podré... ¡Uy! Esa va a ser mi arma favorita. Ok, ya traigo full armas. Ok, minis, los amo y todo, pero... Esta partida no la voy a usar. ¿Por qué agarraba balas si no tiene arma? No sé, creo que es la costumbre, ¿no? Estaría chido... Botequines... Vendas... Eso, eso, eso lo sabro porque te dan puntos de experiencia. Y como quiero subir de nivel todos los días de mi vida. Wow, estoy teniendo puras X en mi nombre. ¡Ay, güey! ¿Qué necesito? Pues nomás botequines, ¿no? La verdad, no voy a poder ganar si no agarro pescados. Así que ya voy por los pescados. Sin pescados ni de broma voy a poder ganar. Y sin mats. O sea, voy a tener que hacer que el otro tipo se acabe sus mats. No way, esto va a ser difícil, chat. F por mi, chat. Checa mejor las repeticiones. Sí, voy a checar. No, las repeticiones no. Voy a checar este... Momentos guardados en vida. ¡Uy, nuevo seguidor! ¡Víctor Hernández! ¡Skeler! Gracias por seguirme, hermanito. Bienvenido a los directos. Espero te la pases bien. Espero verte todos los días de tu vida aquí, crack. ¡Let's go! Escriban notify en el chat. Los que quieran recibir notificaciones cuando apenas empiece mi directo. Ok, pescados. Ustedes son mi oportunidad de ganar. ¿Eso no es un pescado? Eso sí es un pescado. Adiós, botequines. Vamos, vamos, pescados. Más pescados. Más pescados. ¿Eso no es un pescado? ¡No, seguidor! ¿Quién es? Ángel Alvarado. Gracias por tu follower, hermanito. Bienvenido. Más pescados. No, esto no era tiempo. Vamos, vamos. Que la zona viene. Vamos, que la zona viene. Vamos, que la zona viene. No, ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue. Ah, necesito más pescados. Sigo necesitando pescados. Uy. Tengo que ir hasta acá si quiero encontrar pescados. No way, chat. Tengo que haber otro lugar con pescados, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ve otro desde aquí, ve otro desde aquí. Vamos, vida. Vamos, vida. ¿Sí llegué? Sí. Otro pescado, 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 otro pescado. ¡Vamos! ¡No! Ah. Tiro unas vendas. Nueve personas, pero ya no tengo acceso a pescados. Ni tengo tantos materiales. No, 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 no. Siempre comparto el directo y no aparece con pantalla uno. ¿Ya lo compartiste? Juan Felipe Xbalan, gracias por compartir el directo, bro Otros que compartan, muchas gracias Edgar GC, gracias por seguirme, Edgar Bienvenido Bienvenido, bienvenido a Edgar Oigan, ¿alguien se le ha trabado el directo de casualidad? ¿O algo por el estilo? No debería, pero Por si las dudas Por si las moscas Tengo que llegar acá No, la última zona no va a haber pescados Estoy frito Estoy frito Ah, alguien murió ahí, o lo mataron de sniper Ala, que fea muerte No tengo tantos materiales Como para crecer el último Creo que Si pierdo va a ser por los materiales Si no me sale la jugada Va a ser por los materiales O porque alguien me llegue de repente Las sardinas te lloran bastante Yeah, confirmo ¿Saben qué sería bien chido? Tener el gancho Que alguien lo dejara tirado o algo Ah, va a estar bien lejos de llegar a la zona Si voy al mar de acá Chale, ni modo Esa zona ya quedó en el olvido ¿Aquí es el lugar más cerca? Creo, ¿no? Ah, no sé dónde ir Ok, yo creo que ya es momento De empezar a tener materiales a tope Creo que acabo de ver a alguien bajar ahí Qué difícil ¿Cómo voy a ganar esta partida? Qué locuras me apuestan Miren ese loot A ver si no es una trampa No, este loot ya quedó de sobra Oh, le pegó bien Ay, güey Sí, era trampa Sí, era trampa Lo más probable es que me bajen en el aire Lo más probable es que me bajen en el aire Solo estoy a una bala Ok, ya no traigo escudos Lo cual es basura Chale Chale, chale, chale Güey, con la cuestión es el último círculo de vientre del enemigo Es el único que se me ocurre Por eso los traigo ¿Sí viene por mí? ¿Viene por mí? No, güey Ah, faltan un chorro de personas Guillermo, ¿cómo vas a perseguirme, Guillermo? Bienvenido, hermanito Chicos, si quieren aparecer en la pantalla Compartan el directo Van a aparecer ahí abajo de mí Mi nombre y su foto Todo guapo, todo guapos Valeria Rubio Gracias por haber compartido el directo Muchas gracias, Valeria Fzota Chat Sin armas Sin armas Tres personas más que dan Tenemos que dan cinco Tres, 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 tres Tres aparte de mí Ya muéranse No hagas ruido Ya muéranse Me voy a sentar Me voy a sentar Voy a buscar el gesto para sentarme Y esperarlos No, no es cierto Sería demasiado Yo no estoy en zona 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 Están peleando en frente de mí Ok, la única Manera de lograrlo Es que la zona quede Váyanse a otra parte, por favor Váyanse a acá a pelear No peleen ahí Ahí no están Ah, están ahí enfrente Shit Váyanse ¿Todo no lo mata? Te río, estoy río Oh shit Oh shit, oh shit No hagas spam, Marco ¿Qué es esto, Marquito? ¿Mod? Es de la caña Y ahorita buscas pescado o vendas Es cierto Buena idea Es que estos tipos no se han matado Ok, esto va a ser difícil Si la gente jugaba más como arena Creo que sería un poco más fácil ¿Cómo le hago? La zona se va a mover Pero ellos están en zona ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? El mejor lugar para esconderme Era aquí No sé a dónde ir 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 Ni pedo, chat Ni pedo, chat Ni pedo, chat Y hay un tipo aquí No me hagas esto No me hagas esto Ok, chat Tres personas Uh, sí se puede, bro Tres personas, chat Ale, guerrero Gracias por seguirme Muchas gracias, Ale Muchas, muchas, muchas gracias Y Marco, Nápoles Gracias, bro No tengo tantos mats Para aguantar mucho La gente depende De cómo me vaya el juego Ahorita A la hora A la hora A la hora de la acción Qué miedo Qué miedo, qué miedo Qué miedo Uy, estoy en zona Estoy en zona Estoy en zona Cofre arriba Pero no quiero Abrir cofres Creo que hago mucho ruido Ahí está Adiós Me dan ganas Esperen Ahorita les explico el plan Es lo único que se me ocurre Es la única manera De matar a alguien Sin armas Quien la tiene Se la rifa Quien la tiene Cómo quiero ganar Se la rifa Quedan dos Quedan dos Uno contra uno Uno contra uno Uno contra uno Uno contra uno Uno contra fucking uno Uno contra fucking uno Uno contra uno Uno contra uno, chat Uno contra uno, chat O sea, ellos, vaya, yo no Yo los veo Gael, eres todo un artista Chicos, compartan el directo si quieren aparecer abajito de mí Compartan, compartan el directo si quieren aparecer abajito de mí Por la tormenta, no Aventarlo a la zona, confirmo, confirmo Con la caña tengo que jalarlo Solo tengo una oportunidad de jalarlo Una Una misión clase S Ya sé, ¿no? Buen one punch man Uy, nuevo seguidor, Emilio Sánchez, gracias por seguirme, hermano Gracias por seguirme, hermano Qué nervios, ¿eh? Vamos, Pelense, uno contra uno Solo Pelense, ya La zona conmigo, la zona conmigo, la zona conmigo No, va a tocar conmigo, la zona conmigo, vamos, vamos Súper cerca, súper cerca Súper cerca, súper cerca, súper cerca la zona Oye, galletas de animalitos Haciendo el delicioso ¿What? ¿Dios ganar con trampa? No tengo trampas Y ya lo va a matar, ya lo va a matar No lo mates, no lo mates, no lo mates tan rápido Es demasiado rápido No debes de matarlo tan rápido No debes de matarlo tan rápido Los colores saturan y se hacen normales en segundos ¿En serio? No sé qué puedo hacer No se maten No se maten, aguanten a la zona Vamos Anderson Gallardo y Luis Rodolfo Gracias por seguirme, chicos Como los quiero Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok ¿Qué pasa con esta yourself? Me va a llegar a mí Qué listo, maldito listo No, no me llegó a mí No me llegó a mí ¿Dónde está la nueva zona? ¿Dónde está la nueva zona? ¡Uy! ¡Tengo la zona! Tengo la zona chat Tengo la zona chat Tengo la zona chat Tengo la zona chat No, no se mate, no se mate, no se mate No lo mates, no lo mates No lo mates, no lo mates, no lo mates Tengo la zona chat Tengo la zona chat Dos mil vistas No manches Qué pedo con esos streams, ¿no? Fuuuuck Fuuuck Escribe, pon Words, Daniel, escríbelo igualito Que lo escribió su G Tengo la zona yo otra vez No hay nadie aquí, bro No hay nadie aquí, bro Si me hacen salir, claro que les voy a ganar ¿Están los dos contra mí? No way Eso es teaming Eso es teaming, chat ¿La zona es hacia enfrente? ¿La zona es hacia enfrente? ¿La zona es hacia enfrente? ¿Qué pasa? ¿La regué, la regué, la regué chicos? ¡Woo! ¡Let's go! ¡Let's go! Let's go No way Soy la persona Más buena En Fortnite conectado Actualmente en Facebook No fucking way No way Gané sin armas Mis estrellitas cracks Los que me apostaron en estrellitas ¿Dónde están las estrellitas? ¿Dónde están esas donaciones De estrellitas? ¿El puto amo? Acaban de ver a un crack ganar Sin armas No fucking way Que bueno